Abre tu micrófono. Y el día de hoy es junio 4, si no me equivoco, porque ayer me equivocé diciendo que era 2 y era 3. Pero bueno, ok, so, the topic today is simple, el tema de hoy es pasado simple, vamos a verlo. Eso ya lo hemos visto, de hecho ya lo vimos, pero es parte de la, de la, ¿cómo se llama? El programa, así que vamos a repasarlo, ¿de acuerdo? Ok, so, we are going to start with a game, vamos a comenzar con un juego en el que les voy a pasar las imágenes del vocabulario de ayer, ¿de acuerdo? Y ustedes van a tener que decirme el, la palabra de, la palabra de la imagen que vean, obviamente en inglés, ¿de acuerdo? Ok, so, are you ready? We are going to start, ok, vamos a comenzar. A la de, vamos a comenzar y es a la de una, a la de dos, and, ok, this one. Basement, very good, it's basement. 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 Exacto, it's basement. Basement. Ok, the next picture. Castle. Castle, very good, castle. Castle. Muy bien. Castle. Y después, the next picture is... Closet. 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 Closet, very good. Closet. 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 This one. Tower. Tower. Very good. Muy bien, Pablo. It's tower. Very good. Tower. Ok, the next one... Attic. 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 Y dijimos que Attic era... Attico. Attico. Ok, yeah. The next picture. Stairs. Very good, Pablo, it's stairs. Son escaleras. Muy bien, Pablo. Very good. The next one. Lamp. 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 Very good, everybody. This one. Battle. Very good. Very good. Muy bien, Pablo. Battle. Battle. Tina de baño, ¿verdad? Ok. Ok, so. The next one. Creo que ya... Ah, no. Sí. Cabinet. Cabinet. Very good. Muy bien, muy bien. Cabinet. I know this one. Este one. It's not... Esto, tofe. Uh, no. ¿Eh? ¿Cuál es? Estou. Estou. Very good. This is Stou. Muy bien, Mariana. Stou. Y dijo que era estufa. Estou. The next picture. The next picture, déjenme aceptar a su compañera ya, the next picture, this one, Fritz, era un congelador, Fritz, era un congelador. Ok, so, había visto nuevas caritas por aquí, la de Romeo, hola Romeo, ¿cómo estás? Hola Miss, 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 hola Nicolás. A ver, entonces, vamos a continuar el repaso del vocabulario de ayer, ¿de acuerdo? But today we are going to see, pero no es un tema, o vamos a ver un tema. Voy a silenciarlo a todos un momentito, ¿eh? Ok, so, we are going to see the simple past. Vamos a ver lo que es pasado simple. Si recuerdan, lo vimos ya hace un poquito de tiempo en el salón de clases, vimos lo que era pasado simple, y para hacerles memoria, pasado simple son aquellos verbos que conjugamos a pasado, y muchos de ellos terminaban en ed. O sea, vamos a repasar otra vez, tienen una lista de verbos, bueno, más bien, de hecho, tienen como dos listas de verbos que les di, donde vienen los verbos regulares y los verbos irregulares. So, there are the irregular and regular verbs. So, these ones are the regular verbs. Ok, aquí tengo una tablita para recordarles sobre los verbos regulares e irregulares. Ok, los verbos regulares, como vemos aquí en el recuadro amarillo, son aquellos que su terminación, bueno, más bien, su conjugación ha pasado, va a terminar en qué? ¿Alguien me puede decir en qué termina? En ed. En ed. Exacto. No todos los verbos terminan en ed. Esto es un ejemplo de algunos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos son ejemplos. De cualquier manera, tienen una lista con un montón de verbos regulares. Pero, este, entonces dijimos que los regular verbs, los verbos regulares, van a terminar en qué? En ed. En ed. Tenemos aquí el ejemplo de act, que es acted, su pasado, su conjugación ha pasado, es acted, o sea, es actuar, y el pasado sería yo actué, él actuó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? So, we have ask, que es preguntar, ask it, que sería preguntó o pregunté, believe, que es creer, termina con believe it, que sería creí o creó, pero es del verbo creer, ¿de acuerdo? Después tenemos call, que es llamar, called, cook, y después tenemos cook it, climb, climb it, dress, dress it, fix, fix it, help, help it, look, looked. Aquí, bueno, ya después vemos lo de la pronunciación, no importa. Open, open it, play, play it, save, saved, stay, stayed, play, travel, travel it, visit, visited, work and work it. Estos son algunos ejemplos de regular verbs, de acuerdo, de verbos regulares, que su conjugación ha pasado, termina en ed. Por el otro lado, en el número 2 y recuadro azul, tenemos, ok, por el otro lado, en el lado azul, tenemos lo que serían los irregular verbs. Son, de irregular verbs, son aquellos, los verbos irregulares, son aquellos que dijimos que, ¿qué iba a pasar? Que iban a cambiar su conjugación, o sea, no terminan en ed, sino, cambia, si se pueden dar cuenta, cambia la palabra. Cambia alguna, a lo mejor, cambia alguna letra, o cambia la forma en la que se escribe. Y aquí tenemos algunos ejemplos. So, the verb to be, el verbo be, que sería ser o estar, su conjugación ha pasado sería was o where, dependiendo. Este ya lo deberían de saber porque es el verb to be. So, we have another example, espérenme tantito, ahí está. We have another example, and it's become. Become, que significa convertirse, dice con who and became, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dijimos que, a ver, los verbos regulares, ¿en qué terminan? Ah, en ed. En ed, exacto. ¿Y los irregular verbs? No, ya les estoy diciendo de los irregular verbs, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Cuál es la diferencia que ven entre el uno y el dos? ¿Y los cambiamos? Que el primero tiene ed y el segundo, por lo regular, cambia. Miren, por ejemplo, mi combi, cami, buy, boss, catch, caught. No tiene ed. Drink, drank. No, no tiene ed, exacto. Pero cambia, si se dan cuenta, la forma de la que se escribe cambia. Por ejemplo, drink, y en vez de drink it, va a ser drunk. ¿Ok? Entonces, estos son irregulares. Igual tienen una lista de verbos regulares bastante inmensa. En su interno, pues, ajustan, buscan. Y si no, ahorita, si nos da tiempo, les pongo estas dos listitas y copian los... Los... ¡Ay! Los verbos. Se me olvidó el video. Ok, so, the form, les voy a recordar la fórmula. This is the affirmative formula, la forma afirmativa. Estos ya anótenlo, aunque lo tengan, vuelvan a anotar. Así que escribanlo en su cuaderno y pongan como título... ¿Y lo anotamos? Sí, por favor. Entonces, en lo que voy explicando, ustedes van escribiendo, ¿de acuerdo? Ok. This is the affirmative formula. Esta es la forma afirmativa. Sí, es la forma más grande. Sí, es la forma más grande. Es la forma de mi mamá y no veo. Ah, híjoles. A ver. Más grande. ¿Así? Sí. Ok. De acuerdo. Muy bien. Entonces, la affirmative formula, la forma afirmativa. So, the affirmative formula, vamos a hablar sobre algo que ya pasó. Algo que hiciste y que terminó ya en acción. ¿De acuerdo? Como, por ejemplo, fui de vacaciones. Es algo que ya terminó. ¿De acuerdo? Es una acción que ya terminó. En este caso tenemos, we are going to start. En este caso, para la forma afirmativa o hacer oraciones afirmativas, we are going to start. Vamos a comenzar with the subject. ¿Alguien me recuerda cuáles eran los subjects? El sujeto. Sí, pero ¿cuáles eran? I. ¿Cuál otro? I, 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 I gato, la mascarilla, la cara, el mundo, las personas, esos también son sujetos, ¿ok? Y esos los vamos a poner siempre al principio, ¿de acuerdo? So, we are going to start with the subject, vamos a comenzar con el sujeto, ya vimos. Then we are going to put the verb in past. Después vamos a escribir lo que es el verbo en pasado, o sea, vamos a conjugar... Este, ahorita que termine la clave, bueno, ahorita que medio cabe, ¿te puedo enseñar algo? Sí, ahorita vamos a primero a ver esto y ahorita me lo enseñas, ¿vale? Va. Va que va. Entonces, dijimos que primero es el sujeto, then we are going to put the verb in past. Vamos a conjugar el verbo, ya sea regular o irregular a pasado, ¿de acuerdo? Siempre se va a conjugar a pasado. Eso es lo que nos va a decir que es pasado, simple. So, then we are going to write the complement. Después vamos a escribir lo que sería el complemento. Aquí abajito tenemos tres ejemplos, ¿de acuerdo? Ahí está. Tenemos tres ejemplos. So, the first example, el primer ejemplo, it says, I went to the cinema yesterday. Yo, aquí went, es el pasado. Si quieren ver, miren, voy a ponerlo, aquí está. Go, aquí go es irse o ir. Y su pasado es went. Por lo tanto, si quiero decir que fui al cine ayer, voy a decir, I went to the cinema yesterday. Yo fui al cine ayer. ¿Ok? O sea, es algo que ya hice, pasado. Ayer, antier, hace dos minutos, hace tres horas. Ya todo es lo que está pasado y ya no lo estoy haciendo. Por ejemplo, me desperté. Es algo que ya pasó. Y que esa acción ya terminó, ya no lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender con eso? Ya. ¿Sí, sí, sí? ¿Tienen alguna duda? No. Ok. No. So, we have the second example. Tenemos el segundo ejemplo. And the second example, it says, he played video games with me. He, dijimos que era él. Ok. So, it says, él, play, si nosotros le quitamos el E de, sería el verbo jugar. En este caso, play es un verbo regular, por lo tanto, se le agrega E de. So, it's, he played video games with me. Él jugó videojuegos conmigo. Eso es lo que quiere decir. So, tenemos el tercer ejemplo. Tenemos el tercer ejemplo. And it says, they did their English homework. Ellos, they, ellos, hicieron, did, porque significa do, bueno, es del verbo do, que es hacer. So, they did, ellos hicieron. Ok. Pasado. Ellos hicieron su tarea de inglés. Es, ok, es algo que ya pasó. Entonces, cuando hablamos de simple past, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre presente, pasado o futuro? Sobre el presente y el pasado. El pasado. Ya me iba a dar el patatuz, oigan. A ver, entonces, vamos a hablar sobre, sobre el pasado, ¿ok? Pasado. Past es pasado. ¿De acuerdo? Así como lo dice su nombre, past es pasado. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Ya terminaron de copiarlo? Ya. Ya. ¿Dónde? No, falta polé, les voy a dar. Yo no lo veo. Les va a dar dos minutos. ¿Quién no lo ve? Mira, ¿sí? ¿Ves? Ay, hola, Dominique. Sí, Dominique, muy bien. Very good. Yo todavía no lo copio. ¿Qué luchas? Yo todavía no. ¿Todavía no? ¿Tienes? Sí. ¿Y tienen dos minutitos para copiarlo? Mis, yo no lo veo. ¿No lo ves, Diego? No. Muy buen. A ver. ¿Ya lo ves, Diego? No, tampoco. Tampoco. A ver, voy a dejar de compartirlo y lo voy a volver a compartir, ¿eh? Ya. Esperen un momentito. Ahí está. A ver. ¿Esto le tratas la esquiva aquí? Ajá. Ay, casi lo veo. Lo veo. A ver. ¿Ya lo ves? No. Uy. No, no, no. No, 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 no. Espérenme, a ver. Voy a intentarlo. Ahí voy. A ver. A ver. A ver de esta manera. A ver. ¿Ya lo ves, Diego? ¿O sigues? Tampoco. ¿Tampoco? Ah, caray. ¿Todo lo demás sí lo ven? Sí. ¿Hagan grande su pantalla? Sí. Sí, mi. Exacto. Yo no. Si fueran grande su pantalla, mejor. Ahí está. Ahí, a ver. No, no vas a ver la película porque ya va a cabo a mí. Ok. ¿Listo? ¿Listo, listo? No. A ver, ¿cómo le hago? No, para que Diego pueda subir la imagen. Hace ratito sí lo vi, pero después no. Mira, Diego, ¿por qué? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué no sales de la reunión y vuelves a entrar? A ver si así con eso se... Ok, escúrame. Vale. ¿Listo, listo? Muy bien. Muy bien, Dominique. Ya lo copié. ¿Ya? ¿Ya terminaron de copiarlo? Ok. So... Ahorita, si quieren, le regreso. Si nos da un poquito de tiempo, porque tenemos que ir corriendo, 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 corriendo. Porque tenemos que realizar un ejercicio que también quiero que copien. Este es más importante que lo copien. ¿De acuerdo? Ok. So... We have this exercise. Tenemos este ejercicio. ¿De acuerdo? Este sí, cópianlo. Váyanlo copiando. No se esperen hasta que terminemos, sino váyanlo copiando. ¿De acuerdo? Estoy viendo que me lleguen las solicitudes de Diego. Ok. Entonces, borra todos los dibujos. Ok. Ok. We have the exercise. In this case, we have to conjugate the verb in past. Ok. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es conjugar el verbo que está entre paréntesis. Todos pueden ver el verbo que está entre paréntesis. ¿Puede ser más grande? ¿Más grande? A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer la letra un poco más grande. Espérame. Ay, ¿por qué no veo? A ver, espera. Ahí está. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. ¿Lo puedes ver o más grande? Un poquito más grande. ¿Así? Sí. Ahí está. Ahí está. Ok. De acuerdo. Entonces, este, tenemos, ah, sí, les estaba diciendo que tenemos que conjugar estos verbos que están entre paréntesis. ¿Sí los ven? Estos verbos que están entre paréntesis, hay que conjugarlos a pasado. ¿De acuerdo? Entonces, fix. Fix es un, les voy a decir. Fix es un verbo regular. Verbo regular. Por lo tanto, mi fórmula me dice que tengo que tener el qué, el sujeto primero, y después mi verbo en pasado. Por lo tanto, fix no está en pasado si no hay que conjugarlo. ¿Cómo se diría fix en pasado si fix es un verbo regular? Fix. Eh. Fix es. Fix es. Fix es. Muy bien. Fix es. Muy bien, Dominique. Ya entré. ¿Y ya puedes verlo? No. Ya, 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 ya. Ah, ya. Ok. Entonces, sí se solucionó. ¿Escribo eso? Sí. Estamos viendo un pequeñito ejercicio. Digo. A ver, espérame. Vamos a ver. Entonces. Dijimos que vamos a colocar lo que es fix it. ¿Por qué? Porque es un verbo regular. Ahí está. He fixed his car. Él arregló su carro. ¿De acuerdo? Fix it. Tengo que dejarlo despacio. A ver, vamos a dejarlo. Ahí está. He fixed his car. ¿De acuerdo? Era un verbo regular. Ok. Ahora, vamos a buscar lo que es by. ¿De acuerdo? Sí. Les voy a poner la diapositiva donde tengo los verbos regulares e irregulares. Y me van a decir en dónde se encuentra by. El 6. Mande, mande. Ay, el 6. Mande, el 6. Ya. No, mamá. No, yo te voy a dar para siempre. A ver, terminen lo de copiar rápido y ya mejor ahorita lo resolvemos. ¿Vale? No, acabaste. Te voy a enseñar cómo. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Es el 3, gente? Sí, duro. Sí. Mis. ¿Me lo puedes repetir? ¿Qué repito? Mis, ¿me lo puedes repetir? ¿A cuál? ¿Es la diferencia? Ahora tú el 2. ¿Me lo puedo repetir? ¿A cuál o qué? El ejercicio es que me salí. Ah, sí. Ok. ¿Sí puedes ver la pantalla, Polet? Sí, mis. Ok. So, the exercise, el ejercicio consta en, de hecho, este tipo de ejercicio ya los hemos hecho. Vas a copiar las 6, este, las 6 oraciones y si te das cuenta, entre paréntesis tenemos un verbo. Este verbo está en presente. Por lo tanto, si estamos hablando de pasado, ¿qué le tiene que pasar al verbo? Convertirse a pasado. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, hay que convertirlo a pasado. Y aquí en la línea es donde vas a escribir el pasado, el pasado del verbo. Ten mucho cuidado porque no todos los verbos son regulares, que son los que terminan en Ede. Hay unos como, miren, les voy a marcar cuáles son los irregulares. Ese, a ver, vamos a marcarlo con, ay, no tengo el marcatexto. Ay, a ver, creo que aquí te envía uno, anotar, a ver, dibujar. Ay, no, creo que no hay marcatexto. Bueno, se los voy a poner con una estrellita, ¿de acuerdo? Y la estrellita, vamos a poner amarilla. Ahí está. Verbo irregular. Esto es donde van a tener la estrellita, son verbos irregulares, ¿de acuerdo? Ahí está. Esos tres son verbos irregulares. Lo que sería play y open son verbos regulares. Por lo tanto, estos dos, a ver, los de la estrellita azul van a ser los verbos... Vamos a ponerle un corazoncito. Ahí está. Los que tienen el corazoncito arriba son verbos regulares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si son regulares, terminan en E, D. Y los que tienen la estrellita arriba son irregulares. Por lo tanto, cambia su conjugación. ¿Ok? Muy bien. A ver, entonces, ¿ya lo terminaron de copiar todos o no? Yo sí. Yo no, yo no. No. No, no han terminado. Yo sí. Ok. Muy bien. Entonces, los que ya terminaron, traten de irlo contestando. ¿Ok? Ok. ¿Y cómo pones el tecita y se agarran el mano? Gracias. ¿Ok, ya? No. Hay que apurarnos rapidísimo porque nos quedan seis minutos. O bueno, cinco minutos ya. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ir contestándolo. ¿Me hiciste la tarea? No, no les voy a dejar tarea. Sí. Por eso quiero que nos apuremos para esto, ¿ok? Muy bien. Les voy a comentar algo sobre la tarea. A partir de la siguiente semana ya no les voy a dejar tarea, ¿de acuerdo? Por eso nos vamos a tener que apurar en lo que son estas clases para poder contestar los ejercicios y todo eso. Y esto es precisamente para que ustedes no estén tan saturados de trabajos o de tareas y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la siguiente semana ya no voy a dejar tareas. se va a calificar con lo que hagan de la clase, o sea, el trabajo en la clase y todo. Y, este, entonces, este, vamos a apurarnos súper rapidísimo para contestar el ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, by es un verbo, dijimos que era un verbo, tiene estrellita, por lo tanto era un verbo irregular. Les voy a poner la imagen. Aquí está. Espérate, mi. Ay, perdón. De todas maneras voy a regresar, nada más es para contestar las dos. ¿Ok? A ver, la número dos. Alguien que me diga dónde se encuentra la palabra by o bui, como bien, o sea, sería esta palabra. Esta palabra. Ok. Ok, ahí va. Sí. Ahí, este, ahí está. ¿En dónde está? ¿En la amarilla o en el azul? Azul. Azul. O que no sé, el azul es la tercera. La tercera. Muy bien. Y eso quiere decir que su pasado, ¿cómo se escribe? Right. Both. ¿Ok? Both. Muy bien. Entonces, esta palabra que estoy subrayando, esta, both, es la que vamos a escribir aquí. Entonces, dijimos que el pasado. Mis. Más el mismo. Mis no. ¿Eh? No te ves. A ver. Ahí no te veo. A ver. ¿Ya me veo? Sí. Sí, te veo. Ah, sí, ya. Ok. Entonces, este, aquí, se las voy a escribir como te escribía. Dijimos que cambiaba, ¿no? Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¡Wow! ¡Mande! Es la tarea. Vamos a subir a la plataforma o al correo. Bueno. Este, a la plataforma. Va a venir igual como tarea. O sea, va a decir, este, va a traer, creo que, oí, 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 exacto. ¿Eh? Algo así. Oí, es. No sé. Pero va a venir. Y les voy a poner como título, este, clase en línea. Y les voy a poner la fecha de hoy. Ahí van a subir su evidencia de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ya casi termino en mis? Los que no puedan acceder a la plataforma ya saben que me lo pueden mandar por correo. ¿De acuerdo? Ok. Pero todos aquellos que pueden acceder a la plataforma, sí, de preferencia, me lo pueden mandar por la plataforma. Para mí es muchísimo más fácil. Ok. Entonces, vamos a continuar porque nos quedan tres minutos y medio. Bueno, dos minutos y medio. Ok. We, aquí tenemos otro verbo que sería go. ¿Ok? Ok. Todo el mundo va a buscar el verbo. ¿En dónde se encuentra? ¿En el amarillo o en el azul? A ver. No lo veo. Azul. El verbo es este, Diego. Go. Azul. Entonces, vamos a ver. En el azul. ¿Y cómo se concluye? Ahí está en el azul. Bueno, no lo veo. Entonces, esta palabra es la que vamos a escribir. ¿De acuerdo? Es la que vamos a escribir aquí. Se va, ya se va a acabar la clase, tenemos menos de minuto, así que vamos a... Me, ya le acabé todo. Vamos a hacerlo súper rápido. Aquí es went. ¿De acuerdo? Richard and Justin, esta es una palabra regular, por lo tanto termina en... Play it. Exacto. Ahí está. ¿Entonces dónde es went to the mission? En la número tres. ¿Went to the mission? En la número cinco. Open. Dijimos que también... Open it. Open it. Exacto. Open it. Open it. Open it. Muy bien. Número cinco. Y por último, give, que es un verbo irregular. Y lo único que pasa con give en este caso, se va a cambiar la palabra a gave. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya la respuesta. He fixed his car. Él arregló su carro. Laura bought a new car. Laura compró un nuevo carro. I went to the mission yesterday. Fuimos al museo ayer. Richard and Justin, lo que hablaba. Me dio juegos toda la noche. I opened the door when my mom arrived. Yo abrí la puerta cuando mi mamá llegó. You gave me the money. Tú me diste el dinero. ¿Ok? Ahí tienen las respuestas. Ya nada más anótenlas. Y en cualquier momento se va a cortar la llamada. Así que, cuídense. ¡No, no, no! ¡No terminaron ahí! Ok, a ver, los que no han terminado, ¿tienen alguna clase después? Sí. Sí. Español hasta las 12. Ok, voy a subir, escúcheme rapidísimo. Voy a subir este ejercicio.